...destacadas de esta jornada. Con tan solo una jornada de vacunación, Uruguay lleva más dosis administradas cada 100 habitantes que países como Australia, que inició la inmunización hace más de 15 días. Si bien fue el último país sudamericano en comenzar con la vacunación, ya va por delante de Bolivia, Ecuador, Colombia y Guayana. El secretario nacional de Deportes, Sebastián Bausá, anunció que en abril volvería al fútbol con público en las canchas del interior del país. En este contexto, el gobierno habilitaría además algunas actividades bajo techo. Un ex comisario fue formalizado por presunto homicidio en Salto y se encuentra en prisión preventiva por 120 días. El policía habría actuado como sicario. Fiscalía investiga el autor intelectual de ese hecho. Muy bien, y conozcamos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 634, del segundo al décimo 392, 861, 414, 556, 564, 500, 356, 982 y 008. Del undécimo al vigésimo, 176, 298, 557, 969, 901, 446, 360, 061, 878 y 113. Por reiteración para la tómbola, se sortearán los números 50 y 83. Y antes del final vamos al pronóstico del tiempo. Esta noche el tiempo se presenta templado con el cielo nublado. La temperatura mínima prevista es de 20 grados. Mañana miércoles estará cálido con cielo algo nuboso y probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 20 grados y la máxima de 32. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará cálido con el cielo algo nuboso y despejado. En la zona norte se presentará cálido con tormentas y cielo algo nuboso. En la zona este del territorio nacional estará cálido con probabilidad de tormentas y precipitaciones, mejorando el día sábado. Finalmente en la zona sur estará cálido con tormentas, mejorando en la jornada del sábado. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Continúen en nuestra programación, se viene La Culpa es de Colón. Buen fin de jornada para todos, que pasen bien. Hasta mañana. Fue una presentación de Contratá el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. Contratá el mejor seguro de moderno. Hombre delnings. Prontá el poder americano. Segundo Edge ante el 기�o.